hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal fíjense que ya los pollitos están a un día de cumplir dos semanas de vida a un día normalmente debería de traerlos acá todavía la segunda semana de vida pero por el momento pues ya los pollitos están grandecitos me hago cuenta y yo sé que el punto donde debo cambiar de la caja a otro lugar más abierto a un lugar más abierto es cuando ya los pollitos empiezan a salir de las cajas y ya los pollitos ustedes saben estaban viviendo en el primer piso acá abajo en la casa en una esquina en la cajita ustedes saben pero ya los pollitos como que están en plumaditos y ya decidí traerlos de acá porque prácticamente ya están a nada de cumplir dos semanas de vida amigos entonces se recuerdan que acá anteriormente estaban los pollitos los 30 y tantos pollitos que tenemos pues ya ellos ya no están en el cuarto prefabricado ya cumplieron su primer mes de vida y les dije el día que los pollitos cumplan su primer mes de vida en este cuarto prefabricado salen del cuarto prefabricado y ya ahorita los pollos salieron a ver que los pollitos que están entrando acá son los estos pollitos recién bebés casi cumpliendo su segunda semana de vida acá son 22 pollitos la cual ya es un lugar más abierto si ustedes se dan cuenta acá ya es un poco más cómodo es un poco más grande ya no es pues la limitación de la cajita no y a medida que van creciendo los pollitos nada más lo que voy a ir haciendo es alargar esto esto que ven ustedes acá voy a poner más tablas que tenemos y vamos a ir alargando hacia acá ustedes se dan cuenta es un cuarto prefabricado y la verdad le estoy dando uso ustedes saben que este cuarto prefabricado estaba botado yo les comenté que en el techo como nadie lo estaba era viejito y todo sucio ya prácticamente a punto de tirarlo para la basura este cuarto entonces como estaba botada en una esquina dije no porque no traer a los pollitos acá que ya cumplen 15 días de vida mejor dicho en su segunda semana de vida debido a que este cuarto como es de láminas como es de calamina como están viendo prácticamente cerrado todo completo y es de láminas entonces amigos es un ambiente que hace bochorno que hace bochorno normalmente yo cuando grabo acá como ahorita estoy empezando a sudar aunque ustedes no lo crean pero eso es bueno para los pollitos entonces acá los pollitos ya lo que van a hacer es no es un lugar como los de afuera no no es un lugar abierto como ustedes están viendo aquí afuera ya hace un poco más de frío pero aquí adentro todavía es un poco templado un poco como que todavía tibio y en el primer piso pues era más caliente entonces los pollitos a medida que van evolucionando a medida que van creciendo ya se le va cambiando hasta los 15 días de vida sus primeros 15 días de vida se le ha tenido en cajita con viruta en el primer piso en un lugar bien cerradito ustedes ya han podido comprobar y observar ahora que ya los pollitos están acá con sus segundas se van a una bebida van a quedarse acá hasta el primer mes donde llegan a emplumar completamente al 100% entonces los pollitos como aún no empuman al 100% recién están acá el día que van a emplumar al 100% va a ser al primer mes así que tienen 15 días para que los pollitos puedan vivir en este lugar de manera cómoda tranquila y en esos 15 días también ya se van a ir aclimatando y luego cuando cumplen el primer mes luego cuando cumplen el primer mes este una vez se cumplan el primer mes los pollitos ya van a estar emplumados y van a estar listos para salir afuera al otro lado al otro ambiente donde están ya las demás aves no obviamente que el cuarto prefabricado salen ya grandecitos emplumados que es lo más importante para que los pollitos no se me lleguen a enfermar ni a morir amigos así que estoy muy feliz porque en los primeros 15 días los 22 pollitos que ustedes están viendo ninguno se me ha muerto he comprado 22 pollitos con un día de vida y actualmente ya están casi dos semanas aquí no ninguno tampoco caído ninguno muerto y obviamente que en las noches todavía le voy a hacer dormir en la cajita ya no van a vivir ahí pero si todavía van a dormir justamente por eso es que me traje esta caja no sé si ustedes pueden ver por eso es que me traje esta caja para que los pollitos a eso de las 5 cuando baja el sol bueno no está haciendo mucho calor pero está por lo menos un poco no a diferencia de días anteriores estaba lluvioso pero ahorita que como que cuando ya a las 5 hace más frío corriendo entonces a esa hora es donde ya voy a agarrar a los pollitos a los 22 pollitos y les voy a poner en la caja donde van a pasar la noche y al día siguiente a eso de las 8 o 9 de la mañana los voy a estar soltando para que puedan vivir acá momentáneamente solo le puse su aguita todavía no le traigo comida como les digo estaba acomodando ustedes saben que esto estaba repleto de acerrín la anterior camada los 35 pollitos que tenemos al otro lado al otro lado están los 35 pollitos como un mes hacia adelante de edad estaban viviendo anteriormente acá pero ya como hemos trasladado los pollitos acá tenía que limpiar he hecho un poco de trabajo he sacado bastante y ahora pues le he acomodado ustedes saben que para trasladar pollitos clave es limpiar amigos la clave es limpiar porque no vaya a ser que hay bacterias virus de la anterior camada y como los pollitos recién están subiditos y los pollitos están recién tiernos se van a pegar los virus y se pueden llegar a enfermar pero por el momento están bien guapos bien lindos bien hermosos creo que ya se sienten mejor acá ¿no? ya querían este ambiente acá un poco más abierto ya que la caja ya estaba dándoles un poco como que más cerrado pero hasta el día de hoy saco la conclusión de que la caja es muy importante y ayuda bastante a criar a los pollitos recién bebés recién nacidos criando con caja sin gastar un poco sin gastar electricidad he hecho que todos los pollitos vivan y lo mejor de todo es que todos los pollitos están activos no hay ningún pollito intumido no hay ningún pollito que tú ves y dices no, ese de ahí se va a enfermar o ese de ahí está propenso a enfermarse ¿no? todos están bonitos y activos y pues acá también va a ser el mismo cuidado el mismo trato ¿no? siempre he cuidado mis pollitos de la mejor manera que pueda siempre daba de todo por ellos y hasta el último día que deje de criar gallinas va a ser el mismo procedimiento amigos entonces siendo así yo voy a hacer mis cosas de mi día a día como les dije y ya más tarde a las 5 o 6 estaré regresando para poder encerrar a los pollitos así que amigos les mando un abrazo, cuidense y nos estaríamos viendo ¿cuándo? más tarde así que chau chau gracias y y y y y y